¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a A Plague Tale Requiem Si amigos, ya llegó Ya está aquí la nueva entrega de esta pues ahora serie Después de que A Plague Tale Innocent se convirtiera en todo un suceso Cuando lo estaban lanzando allí en 2019 Como un juego que llegó de la nada y sorprendió a todos Ya tenemos acá su secuela unos cuantos años más tarde Y pues hay bastante, bastante que platicarles Ya lo terminé, lo acabamos Ya pueden checar nuestra reseña ahí en Atomix.vg Y toda la cosa, les habla Defa A mí me tengo que estar en los controles Yo estuve a cargo precisamente de la cobertura de este estreno Para todo eso me acompaña aquí en los comentarios Como siempre, Sebas ¿Qué pasó Defa aquí? Ya estoy emocionado por ver un poco más sobre este juego Yo le he tenido un poco de intriga Porque yo no probé el primer A Plague Tale Y perdón Entonces este, a ver qué pasa A ver, a ver Sí, pues sí amigos, como les decía Ya está aquí esta secuela Creo que empezar por eso, Sebas Que de lo que mencionas Y quitar de la mesa Para jugar a Plague Tale Requiem Es necesario jugar Innocence Sí, definitivamente La respuesta es un rotundo Sí Digo, repito No es como que vayan a poner este A Plague Tale Requiem Sin haber jugado Innocence Y no vayan a entender absolutamente nada Sí van a ir entendiendo más o menos la historia Pero se me van a perder Se me van a perder fácilmente Entonces Yo altamente recomendado Altamente sugerido Jugar primero a Plague Tale Innocence Que jugar a Plague Tale Requiem Que Innocence hace poco lo actualizaron No sé, para nueva generación Sí, lo actualizaron para nueva generación Ya sabes, más frame rate Meyor resolución Este tipo de cosas Pero sí Ajá Y es bastante accesible Es muy barato Yo lo tengo por ahí para Play 4 Fíjate, la versión de Play 4 Fue la que compré en su momento Ok Y recordar un poquito Antes de empezarles a platicar de Requiem Que Y no sé, Sebas No sé tú cómo lo viviste Pero fue un juego que Que salió, güey Nadie esperaba absolutamente nada de ellos A Sobo A Sobo Studio, ¿no? Quienes están detrás de estas De estos juegos Este, pues no era No era nada conocido en ese entonces Ajá Y se empezó a correr como la voz, ¿no? De poco en poco Que era un juego Súper especial Que precisamente tomaba Muchas de las ideas Y de las formas De El trabajo de Naughty Dog, ¿no? En específico Con lo que es este Con lo que es Pues Uncharted Y The Last of Us Y todo eso Solo que pues con su propio sabor, ¿no? Entonces Fue un juego que se vivió Más o menos así Que como que de boca en boca Se fue corriendo La voz, ¿no? De que estaba bastante Interesante, ¿no? Sí, fue esta relación Que como ya mencionabas Inspirada en juegos De Naughty Dog En donde Los dos personajes Están llevando a cabo Esta aventura Que en este caso Si no me equivoco Es como una chava francesa Y su hermanito Pequeño Sí Amicia Amicia y Hugo Son los dos protagonistas De esta historia También ya como Se han podido dar cuenta Acá El juego luce Súper impresionante En lo gráfico La neta Se ve increíble, ¿eh? Sí Innocence también Era un juego Que decías Ah, cabrón Se ve súper bien, ¿no? Para hacer un juego De un estudio chiquito De un publisher También no tan conocido Etcétera Acá pues vuelven Este motor es propio Fíjense No es un Real No es Unity No es nada por el estilo Es motor Es tecnología propia Y también digo Decirlo A Playtel Requiem Es un juego Que ya solo está saliendo Para consolas De nueva generación Tanto Play 5 Como Xbox Series X Y Series X Y PC Ahorita Estamos probando Estamos jugando Con la versión De Playstation 5 En específico Ahorita les cuento Más del Dual Y de lo técnico Pero Pues sí Ya es un proyecto Sebas Como todos Los que hemos estado Viendo últimamente Que Pues ya dejan de lado ¿No? A las viejas consolas Por así decirlo Sí Y aparte es un paso Que ya se han estado Haciendo O sea Ya llevamos Casi dos años En esta generación De Play 5 Y o sea Está bien Que sigan saliendo juegos Para Play 4 Y Xbox One Especialmente Conformando El gran público Que aún tiene Esas consolas Pero también Ya es momento De que Nos lleguen Experiencias exclusivas De nueva generación Que aprovechen por completo Las tecnologías De nueva generación Y aparte O sea Lo que me comentaste Ahorita Sobre Que es un engine propio O sea Yo no me lo creería O sea Se ve casi casi Como Es un Real 4 Ya a su máximo potencia Casi casi un demo De lo que sería Un Real 5 Yo creo que se ve Yo creo que se ve Mucho mejor con Real 4 Se lo digo Sé que lo estás viendo A distancia Ajá Yo lo estoy viendo A distancia Tal vez Por eso Pero esto para mí Si se nota Si sabe A que es como Tecnología propia Y si te lo digo O sea No Si Si se ve Adelante De Como se llama De Unreal 4 Digo Con Unreal 4 Se han hecho Cosas súper sorprendentes Se me viene A la cabeza El caso de Returnal Por ejemplo Que es un juego Que se ve Y se escucha Como juego De nueva generación Pero está hecho En un motor Como Unreal 4 Acá Acá se nota Todavía más El tema De Next Gen Justo por Porque es Tecnología propia Si Si se siente Un motor Que se comporta Y funciona De maneras distintas A Como se llama Unreal 4 Digo acá Ve la iluminación Lo bonito que entra Justo por estas Por estas como lonas Y como es que suaviza Las Las sombras En ciertas partes ¿No? Etcétera Sí Se ve Se ve muy bien Contrasta un poquito Y digo Ahorita probablemente Lo veamos con alguna Cinemática Contrasta un poquito Los árboles ¿No? Ve los árboles Se ven mega impresionantes Contrasta un poquito Con el tema De las animaciones faciales Creo que Después de ver Lo que hace Naughty Dog ¿No? Con The Last of Us En específico Con el propio Uncharted 4 Etcétera Acá creo que Contrastan un poquito Porque son estas gráficas Súper realistas Pero que No tienen El nivel de animación Sobre todo facial De Naughty Dog Entonces ¿No tiene motion capture? Pues sí Pero no es la misma tecnología O sea Seguro Seguro es alguna tecnología De motion capture Ya nadie anima mal No esas cosas Pero O sea No está Ni cerca ¿No? De lo que repito Naughty Dog Consigue En sus juegos Y me pueden decir Defa es mucho exigir Sí Pero También creo que Es importante Mencionar que Mira Creo que En esta cinemática Lo vamos a poder Apreciar un poquito Que No es tan mal No es tan mal Las animaciones faciales No es Starfield ¿No? Se me hace Si mirar Lo que vemos Con un chart Con un script Perdón Con un script Ajá Que no es tan mal Pero O sea Repito Están años luz De lo que Se ha logrado ¿No? En temas de animación facial En otros dos ¿No? Se me viene a la mente También de Query ¿No? Ah también Sí Creo que Creo que también Ahí se hizo un trabajo Bastante destacado Pero ve Están preciosos Los modelos De los personajes Están muy detallados Pero sus animaciones Sus movimientos No corresponden Tanto a Creo yo A este A A A cómo se ve Se funciona ¿No? Sí Exactamente Pero bueno El juego amigos El juego sigue Por completo La línea De Innocence Es decir Es un juego De aventura Completamente lineal Muy apegado A Las mecánicas De Stealth De hecho Ahorita veremos Un poquito más También Es probable Que durante este gameplay Ahorita Dependiendo de cómo Vayamos de tiempo Hagamos un corte Para que yo me salte A otro capítulo Para mostrarles Otra parte del juego Pero sí Es un juego De aventura Completamente lineal Muy apegado A la Stealth Ahorita lo que están viendo Es Es El inicio Del capítulo 6 Que es poco antes De la mitad Del juego Más o menos ¿Y eso como cuántas horas Es ya? ¿Cinco? ¿Seis? Lo acabé Lo acabé En alrededor de 15 Entonces son como ¿Cinco o seis horas? Más o menos Más o menos Por ahí Podríamos decir que estamos Decidí también esta parte Porque Yo les iba a poder mostrar Un poquito más De Las posibilidades Y nuevas habilidades Que tiene Amicia En específico Que regresa ya Como protagonista Porque pues también Al ser un juego Como el que es Te van desbloqueando Como poco a poco Algunas de sus habilidades La primera tal vez Que ya están viendo ahí Y que pues no está bien Inocentes que traemos Cargando por ahí Una ballesta ¿No? Eso también hace que Y seguramente Ya se están haciendo Un poco a la idea Requiem Es un juego Este Requiem es un juego Un poquito En el que Te Impulsa A ser tal vez Un poco más agresivo Y Amicia Tiene como más herramientas Para ser un poco Más agresiva Inocentes Es un juego En el que Pues No No podías enfrentar Directamente A casi nadie ¿No? A Amicia es una niña De 17 años O sea Este Y no tiene entrenamiento De soldado Ni nada por el estilo ¿No? Entonces Ehm Inocentes se iba mucho Por ese lado De si te vieron Te cachó un guardia Ya valiste Acá no tanto Acá ya tenemos Como algunas Algunas otras Este Posibilidades Por así decirlo Sebas Para defendernos Al punto de que Si ya te empiezas En este juego A volver medio Tom Raider ¿No? Ya eres Una Lara ¿Ya la crow? Ajá Si wey Entonces Más o menos Así funciona Miren Antes de seguir Digo acá Acá es una sección Que traemos Acá a Hugo Acá Como pueden ver Acá en mi menú Tengo Regresa La esta ¿Cómo se llama? La onda La sling ¿No? La onda esta Para lanzar Piedras Puedes lanzar Con la que Goliat Mató al gigante Exactamente Con la que Con la que Mataron a Goliat Con tu manita Puedes aventar Cosas Regresan las vasijas Y como les decía Ahora tenemos La Ballesta La ballesta También como pueden ver Aquí en medio Yo tengo Diferentes elementos El ignifier El extinguis Y ahora El tar vault Bueno Más bien El tar Estos dos El de extinguir Para extinguir fuego Y el de fuego Ya estaban en Innocence Ahorita solo vamos a ver Bueno Igual si avanzamos más Sale la otra Pero llega este Que es el tar Que es como una especie De líquido De combustible Que yo puedo tirar Para después incendiar Me sirve para Ahuyentar a las ratas O para inclusive Usarlo contra enemigos Contra otros guardias Es decir Les tiro esta madre Y después les prendo fuego Y los incendias No Andale que violento Y hay un cuarto Elemento Que es como una carnada Para ratas Lo cual yo creo Que no vamos a ver Pero bueno Esas son algunas De las novedades Y de este elemento De crafting Otra de las novedades Antes de seguir avanzando Es que tenemos Este Árbol de habilidades Sebas Le voy a llamar Pero está muy sencillo Podría ser Ajá Funciona esto De manera curiosa No es como que Suda de nivel Ni te den skill points Lo que sucede Es que tenemos Estos tres diferentes Árboles de habilidades El de prudencia Agresivo Y oportunista Estos Van mejorando Precisamente Las habilidades de amicia De manera automática Dependiendo de como tu juegues Por ejemplo En prudence Como puedes ver Es un estilo de juego En el que Pues tu Pasas de largo A los enemigos Es decir Es totalmente Stealth De nadie Me va a ver Ni van a saber Que estuve ahí Como ghost O sea Fantasma Tal cual El agresivo Como puedes ver acá Es por ejemplo Es full Ir a matar Acá como puedes ver Nos dan un ejemplo De como empuja Amicia A un guardia Hacia las ratas O hacia Pobre hombre Y el oportunista Es básicamente El aprovechar Tus recursos Y el medio ambiente Para ir avanzando Ya que como pueden ver En este file Es la que más tengo Desarrollada Y esta precisamente Te van haciendo Más hábil Y te van dando Más poderes Bueno no más poderes Más habilidad En ese estilo de juego En específico Ajá O sea Dependiendo de que tanto Uses cierta habilidad Es como va a crecer Tu normasificación Por así decirlo Exactamente Exactamente Ok Y si tú te Si tú te pones a pensar La verdad es que Ey ahí estoy rompiendo Madres Si te pones a pensar La verdad es que Un árbol de habilidades Al final del 10 medio Eso no se va O sea nada más que Tú tienes que ir asignando Los puntos Acá lo que sucede Es que se asignan Como de manera Podríamos decir Automática Automática Exactamente Entonces así funciona Otro detalle Que van a ver seguramente Ahorita un poquito más adelante Es que A pesar de que el juego Sigue siendo Totalmente lineal Totalmente lineal Está dividido por capítulos Etcétera Como un The Last of Us Como un Uncharted Etcétera Estas piedras El trabajo acá De estas piedras Sobre todo El tema del detalle En ambientes naturales Del juego Creo que es de lo mejor Logrado con este motor gráfico La neta Yo que lo estoy viendo De distancia De distancia y la neta No es como la mejor Se ve muy chingón Pero puedo decir Que se ve increíble Si se ve Si te hace sentir Que estás jugando Algo que tu Play 4 O tu Xbox One No podrían correr ¿No? Entonces te decía Que a pesar de ser Completamente lineal El juego Tiene estas áreas No abiertas Para nada Creo que podríamos Clasificar como abiertas Pero si en las que Vuelve un poquito Menos rígida La solución Que tu le puedes dar A las A las cosas Es decir No son áreas Explorables Ni nada Por el estilo Simplemente Estas áreas De stealth Que ahorita verán Una de ellas No Te dicen Ah pues puedes Hay tal vez Tres caminos distintos Para que tu Para que tu resuelvas Este asunto ¿No? Entonces Vuelve un poquito Menos rígida La La Como se llama La solución De problemas Dentro del juego Justamente se iba a preguntar Porque al principio Del Del gameplay Nosotros Como un área abierta ¿No? Y luego Un mercado Entonces Quiero creer Tal vez Como mencionas No es un juego abierto Pero es un juego Que cuenta áreas Que te permiten Explorar un poco más Estos Ándale Te digo Eso se ve más marcado Más bien en las secciones De stealth Te digo que En el primero Era Pues güey O sea Tienes que hacer Esto y esto Y esto Para poder avanzar Punto Y eso no tiene Nada de malo Creo que eso no tiene Absolutamente nada de malo Solo que para este Si en el tema Diseño de niveles Se fueron por un lado Por un lado Tal vez Un poquito más ambicioso ¿Y les quedó bien? Pues sí Quedó bien Quedó bien Tampoco es la gran cosa No Tampoco es la gran cosa Pero quedó bastante bien Ahorita Justamente nos van a introducir A una de las habilidades De Hugo Hugo también Ahorita les cuento más De la historia Pero sabemos que Él tiene esta enfermedad ¿No? Que le está potenciando Sus poderes Y uno de sus poderes Es este Es el eco Que lo que hace Es que como puedes ver Nos muestra en la zona Si hay Enemigos Si hay enemigos Exactamente O sea es como esta visión Pues de rayos X ¿No? Oye pues que buena enfermedad ¿Eh? Es como bastante característica Entonces Si más o menos Por ahí va La cosa Ahorita ya estamos Precisamente en una de estas secciones Stealth Que Acá no se va a apreciar Como tanto 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 Pero en realidad Si Que Pues No es como que haya Repito Nada más una solución O una manera De hacer las cosas Para Progresar en estas zonas En específico ¿No? Entonces Repito No es como que cambie Para nada La manera en la que Se juega Plague Tale O sea se juega Muy parecido Precisamente a Requiem Se juega muy parecido A lo que era Innocence Solo que Repito En lugar de tener Una sola opción Para resolver Cierta área Tienes Este Tienes dos o tres Tal vez ¿No? Ok Al menos las opciones Siguen presentes Si ahorita tú quisieras Dispararle con tu ballesta A uno de los enemigos Que están ahí ¿Puedes mover el cuerpo? Ajá Si puedes Digo Puedes mover el cuerpo No 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 Ok Causa ruido Es decir El juego Mira Acá ya me vieron Y lo que sucede Es que Está dividido por secciones Mira También tienes Como un segundo chance Para recuperarte Aquí en el primer juego Ya me hubieran matado Pero tengo ahora Este counter Como puedes ver Que este counter No es como que Aquí ya me cayó Esto ya me mató Pero el counter Lo que sucede Es Lo que sucede Es que Este Te da como Un segundo chance Cuando uno de los guardias Te ve Si te vuelven a ver O sea Si te vuelven a agarrar Si te eliminan Pero tienes como esta segunda oportunidad En Innocence Como te digo Te veían Y ya Era No game over Pero te regresaban Entonces lo que sucede Acá es que Amicia Ya todo lo que vivió En Innocence Lo que ha vivido En este juego En específico Como que lo justifican De esa manera Que es Que puede medio Responder a las agresiones Del enemigo Para defenderse También por ahí No se si notaron Pero tienes un botón Que es de stab Tu puedes encontrar Ciertos cuchillos A lo largo Del juego Que te sirven Precisamente Para defenderte Y Ya te vio Párale Pon una flecha Entre los ojos No es que no es No se va No es No es de Last of Us Sabes O sea No es No es un juego En el que No es un shooter En tercera persona Ni nada por el estilo No es un juego De stealth Es un juego De sigilo En el que Si tu fallas Como fallé Ya acá otra vez Pierdes Pierdes en automático No No Repito No es un third person shooter Para nada Te puedes defender Y tengo Por ejemplo Lo de la onda El tema acá Es que con estos enemigos En específico Traen casco Y la onda Solo sirve Cuando haces Headshots Entonces Si el enemigo Trae casco No lo puedes atacar O sea Pero por ejemplo La ballesta A Plague Tale No es un juego No es un juego En el que puedas Irte All Guns Blazing No tiene esa opción No es Phantom Pain ¿No? Phantom Pain Es un juego Que si te impulsa A jugar Slow Stealth Pero también No hay problema Si te vas Si te vas Este Por el balazo Por el balazo A la John McLean ¿No? Acá no Acá no Acá no Acá no se puede Ok Pero tío Por ejemplo Si tú quisieras matar Ahí ese enemigo Que está Ahí atrás Sí podría Pero voy a hacer Un escándalo Lo podría matar Con el TAR La sustancia Esta que te digo Que lo podría incendiar Ajá Y no puede No puede No puede No puede No puede No puede Como distracciones Como aventar una piedra Otro lado Sí Sí se puede Y los jarritos Estos que traigo También los puedo usar Para 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 causar ruido Y distraer a los enemigos La inteligen Ok La inteligencia Es que esa sección Ya no me acordaba Y sí está bien Bien difícil Y yo creo que ahorita Si no ahorita Hacemos el cortecito Porque si Es que Fíjate El tema de De cómo se llama De El no escuchar El no escuchar Yo no estar escuchando Por dónde están caminando Los enemigos Voy a intentarlo Una vez más Ajá Sí me complica Muchísimo Muchísimo La vida es un juego Que En el que también El audio juega Un papel importante En El gameplay Es decir El estar escuchando Las pisadas De por dónde te llegan Es como Es como importante Por ejemplo Acá Está Y En ese sentido Ahorita que estamos jugando La versión de PS5 ¿Tiene audio 3D El juego O algo así Para ayudarte? Sí 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 Lo aprovecha bastante bien Sí está bastante bien El audio de ese lado ¿Cómo vamos de tiempo ahorita? Te digo Si fallo ahorita Nos hacemos el cortecito Y nos saltamos a la A la sección Para que vean a las ratas Ya quiero ver ratas Quiero ver este La plaga No nos podemos ir Sin ver este Ajá Sin ver a las ratatouilles Eh Pero por ejemplo Estas cosas que ves ahí A lo Este como cofre Con cosas que ves ahí Que brilla Ajá Ese lo puedo usar Para lanzarle una roca Y distraer al enemigo La inteligencia Artificial No es de lo mejor Dentro del juego Eso también es como Bastante criticable Aquí lo que sucede Es que más bien Es una sección Bastante difícil Y me están encerrando Acá ya me encerraron Entonces vamos Vamos a hacer un cortecito Amigos Y vamos a ver La siguiente sección Ahorita regresamos Bueno ya con la magia De la edición Amigos Ya estamos de regreso En otra sección Un poquito más adelantada El juego Para que vean a las ratas Que definitivamente Es una de las partes Más impresionantes Del juego El cómo ves Pues estos cientos De diferentes individuos Este Moviéndose No en una misma área Entonces este Vamos a seguir Con esta sección Acá ya traemos Uno de los NPCs El juego también Juega mucho Con esta onda De que te va poniendo Diferentes NPCs Para Introducir nuevas mecánicas Por ejemplo aquí Esta señora pirata Que no les voy a decir Quién es Tiene este poder Que tiene un prisma Que como que absorbe La luz Por así decirlo Y te permite movernos Acá regresa Justo la mecánica De De que las ratas Lo que sucede Es que Este Única defensa Contra ellas ¿Mande? Tiene un buen de ratas Sí Tu defensa Contra Contra ellas Es precisamente La luz ¿No? Entonces acá En esta sección En específica Tenemos el poder De que te tienes Que ir jalando Con la luz Para irlas Evitando Y acá creo que Se empieza a aprovechar Bastante bien Bueno se aprecia De muy buena forma El tema del DualSense Porque Se siente clarito Como las ratas Están como caminando Cerca de ti Y ves que el DualSense Puede ser como muy Vamos a encender esto El DualSense puede ser como muy Este Muy sutil Creo que es parte de la magia Del control Que puede ser como muy sutil En su vibración Entonces Acá creo que Creo que a Sobo Team A Sobo Studio Perdón Lo Lo aprovechó de muy buena forma Porque cuando te Cuando te acercas A todas las ratas Que están caminando Cerca de ti Se siente clarito Justo como Sus pisaditas Y cuando salen También como En hordas más grandes Se siente como Todo el peso De estos De todos estos animales Entonces Por ahí si usted Tiene fobia A las ratas Como yo Pues ¿Cómo se llama rata? No sé cómo se llame La fobia A las ratas O sea Ratatouillefobia No creo que se llame Ratatouillefobia Pero debe de tener Este Debe de tener Ahí un Este Una palabra Bastante elegante Para Para denominar El tema De las ratas También por ahí Hubo uno También uno de los poderes Que desarrolla Con su enfermedad Es que Puedes controlar En ciertas secciones Del juego A las ratas Cosa que no se podía En el primer juego Y se acaba la luz Y se acaba la luz Sí, sí, sí Mejor regresate Creo que era para A ver Está descubrimos Palandera Sí, lo que sucede Es que Pues es uno De los De los Poderes Que se van desarrollando Conforme va avanzando La Pues esta enfermedad Que tiene Que tiene Hugo ¿No? Y la verdad es que Este La verdad es que Cómo se llama Usar a las Ah, mira Estoy bien Vamos A ver A ver Por dónde Ya vi lo que tengo Que hacer Está bien chido Usar a las ratas Para acabar con enemigos Imagina Es súper Placentero Pero repito Si usted Le tiene miedo Que es como Bastante común Creo que El miedo a las ratas Este Pues sí No le recomendamos Jugar Ni Mi Requiem Ni Ni Innocence ¿No? Ahí está Mi doctor dice Que no juegue Sí, mi doctor dice Que no juegue De la historia Sebas Ni hemos hablado De la historia Repito Es una secuela directa A Play Tale Requiem Es una secuela directa De la Play Tale Innocence La historia se desarrolla Unos Es alrededor de seis meses Después del T- Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Qué puedes, no? Sí, pues llegas, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí está No, ya Tenía que cambiar Como de fuente de luz Se desarrolla Alrededor de seis meses Después de ¿Cómo se llama? Del primer juego Repito, es una secuela directa Y pues nos narra, no les voy a decir el final de Innocence Pero pues retoma precisamente Básicamente el cómo acabó Que si ya acabaron Innocence Sabrán que es un juego que deja O sea, que sí cierra un arco histórico Pero que sí deja como espacio para una potencial secuela Dejo espacio para una potencial secuela Que es lo que estamos viendo Entonces, pues sigue el tema de que la enfermedad de Hugo La enfermedad esta que tiene, la imácula Sigue avanzando, ¿no? Se sigue complicando y sigue causando precisamente Todo este despertar de la plaga, ¿no? Esta que está azotando a todo el sur de Francia Bueno, y a toda Francia en realidad Mientras Inglaterra está invadiendo el país Entonces, esto recordemos Está basado en hechos históricos reales Con pues todo el tema de la fantasía Evidentemente de las ratas, ¿no? En específico Sí, y me imagino que esta secuela igual Termina igual O sea, cierra como este ciclo Pero deja la puerta abierta para una tercera entrega No voy a hablar de esos, Ebas, obviamente Ya, dime cómo acaba No quiero escolarle absolutamente nada a nadie Pero bueno, también el tema de puzzles Creo que eso también no había hablado Los puzzles son como bastante importantes dentro del juego Son puzzles ambientales Normalmente los que tienes que precisamente aprovechar el ambiente Ahorita estamos precisamente resolviendo uno de ellos Son sencillos, ¿sabes, Ebas? Son problemas sencillos No es portal, ¿no? Definitivamente No es The Witness Pero están bonitos, fíjate Están bonitos Son puzzles de esos bien diseñados Que repito, no hay que romperse como tanto la cabeza para resolverlos Pero que es muy divertido resolverlos Y creo que me acuerdo cuando salió a Link Between Worlds Que mucha gente como que lo tachaba De, estoy muy fácil y los puzzles y todo eso Y creo que yo ahí decía Pues güey, es que no se trata de la dificultad Se trata de ver lo bonito que es que Ver cómo es que funciona un mecanismo ¿No? O cómo es que funciona justo toda esta idea De resolver un problema, ¿no? Tal cual Y aparte como mencionas Este es un juego lineal, ¿no? Entonces tampoco es como que te pida No sé, regresar a la zona anterior Para encontrar una llave y abrir otra cosa Todo está frente a ti Sí, sí, es puzzle nivel este Pues lo que, lo que, lo que habíamos visto en En el primer reflejo En el primer juego y lo que vemos en este En los juegos de Naughty Dog, ¿no? Ves que también Uncharted tiene sus puzzles El Last of Us tiene sus puzzles Más o menos ese tipo, ese nivel de reto Pueden esperar, ¿sabes? Que sí, a veces hay que detenerse un poquito A ver así de, a ver, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Cómo tengo que mover esto? Etcétera Y el lenguaje del juego es como tan claro Y tan rígido por momentos Que normalmente es fácil encontrar la solución Y eso también creo que Me hubiera gustado que Timas, que Asobo Studio Tomara un poquito más de riesgos Tal vez en ese apartado Creo que la solución de los puzzles Sí es súper rígida, ¿sabes? O sea, si es Las cosas son así y así, güey Y así son Y a pesar de que dices Güey, ¿por qué no a mí si nada más brinca Esa pinche bardita y ya, güey? ¿Se resuelve todo? No Tienes que hacer todo lo que el juego Exactamente quiere que hagas Para poder progresar Creo que está bien Creo que yo igual disfruto Creo que yo igual disfruto Justo un juego en el que La solución de sus problemas sea Pues como te digo Súper rígida ¿No? Suena como algo negativo Creo que no necesariamente lo es Sí, ¿no? Es como dicen que tienes que Dejar tus perspectivas del mundo real ¿De lado? Exacto Exacto O sea, creo que a Playtale No le da miedo decir A pesar de lo realista De sus gráficas, etc ¡Ay, cabrón! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Te comieron! ¡Wey! ¡Qué onda, güey! ¡Está horrible eso de que se te suban todo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Las ratas! Este Sí, es que hay También, digo, eso también es una de las mejoras más importantes del juego El comportamiento de las ratas Es como más natural a la luz Es decir, ellas también reaccionan a la intensidad de la luz Como puedes ver en esta división Como que ve Como que poco a poco las propias ratas van Se van acercando A dónde pueden llegar Ajá Y ¡Ah, es que se está apagando esto! ¡No! ¡Está apagando! ¡Se está apagando esto! Entonces, eso me encanta, güey Ese comportamiento de las ratas me gusta mucho De que ellas Son más listas, güey O sea, detectan La intensidad de la luz En Innocence Es como que ¿Hay luz o no hay luz? ¿Sabes? Sí, sí, sí Acá hay escalas de intensidad de luz Lo cual creo que está bien chido ¿No? Entonces, sí Vamos a jalar la luz A ver, sí puede Sí puede Señora Señora pirata Ayúdenos Ayúdenos, señora pirata A ver, saque su cristalito ese mágico Sí Entonces, este Acá no nos ha tocado, Sebas Pero tengo una enorme queja del lado técnico A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Número uno Número No hemos hablado nada de lo técnico ¿Verdad? Seba Pues no El audio Es que lo hace Está chido Número uno El juego extrañamente no tiene opciones de visualización Es decir, hay solo una Que es priorizar lo gráfico El juego está en 4K nativo Y 30 cuadros por segundo Ok Te digo que me extraña, ¿no? Creo que Sebas En los tiempos en los que vivimos Que no haya opción de Una opción de, ¿cómo se llama? De sacrificar resolución por más framerate Yo estoy de acuerdo Porque al final del día Es un juego totalmente cinemático Y ve los cambios de luz Ahora, o sea Como estábamos iluminados por las flamas Y ahora estamos iluminados por la luna nada más Y ve cómo cambió Y cómo le pega la luz Diferente a todos los objetos Se ve que es una oscuridad Y una iluminación natural Está muy bien Exacto O sea, es como bien diferente A la iluminación artificial Que podríamos decir que era el fuego Con la iluminación de la luna Que está, pues, noche ¿No? Se siente bien de noche este pedo Entonces, este Creo que eso está Está súper interesante Pero te digo que Se me hace raro Que se haya tomado esa decisión Yo estoy completamente de acuerdo Porque al final Es un juego súper cinemático Que no necesita No necesita De ninguna manera De los De los 60 cuadros Pero Digo De destacar El tema El tema es que Sí tiene algunas broncas Sí tiene algunas broncas En puntos En momentos Como muy, muy específicos Y muy puntuales El frame rate Se llega a caer Y yo no tengo pedo Con que se atore tantito Y se caiga Lo que sucede es que Con la caída del frame rate Hay momentos Y a ver si ahorita Nos llega a tocar Hay momentos En los que Se genera screen tearing Y eso Eso sí me pone Como que se apaga El v-sync Del juego Y empieza a ver Screen tearing Y eso sí Para que vean Eso sí Me dan ganas Medio de arrancarme Los pelos ¿Qué es el screen tearing Amigos? Por si no lo ubican Es cuando se ven Estas líneas Y es cuando El juego está ¿Cómo decirlo fácil? Cuando hay una Completa desincronización Del frame rate Del juego Es decir Cierta parte De la señal de video Está corriendo Un frame rate Y otra parte Está corriendo a otra Entonces se ven Como estas líneas En donde Repito La mitad de tu tel Está corriendo A un frame rate Y la otra mitad Está corriendo a otra Entonces da un efecto Horrible wey Horrible 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 Entonces el juego Tiene varios momentos En los que eso pasa wey Pero son momentos Enfocados en el gameplay O son momentos en la historia ¿Quién sabe si vas a su O solo aparecen y ya? Me han pasado Porque también según yo Algunas cinemáticas Están perrendereadas Entonces me ha pasado En algunas cinemáticas Me ha pasado En ciertas partes Donde tal vez Hay demasiadas ratas O sea Cuando hay muchas partículas No sé No encontré yo un patrón Seguramente Nuestros amigos De Digital Foundry Van a encontrar El problema real Pero es algo Que sucede Oye No te comentaron Si esto se soluciona Bueno se arreglará Más bien Con un parche No yo Y yo ahorita De hecho De lo que lo estuvimos Jugando para reseña Y todo eso Hubo un parche Hubo un parche Precisamente Que me imagino Será el de día uno Y no corrigió el problema Entonces Este No es el acabose Sebas No es el fin del mundo Y ahorita pues Llevamos ya casi 40 minutos jugando Y pues como te has podido Dar cuenta Si no ha pasado No ha pasado wey No ha pasado Si pasa créanme Que yo se los voy a decir Eh Pero Si Si sucede wey O sea Si es algo que se da Si es algo que me pasó En más de una ocasión Pero wey Está muy cerdo Gráficamente está muy cerdo Yo creo que Y digo Sebas lo está viendo a distancia Y yo no he tenido chance De jugar bien The Last of Us Part 1 Pero Eh Por momentos Como que le da competencia No tiene lechura De Naughty Dog No tiene lechura De los juegos de Naughty Dog Eso definitivamente Pero por momentos Como que quiere ahí Ponérsele al pedo Sabes Es como Eh El niño este débil Que en el recreo medio Se le pone Se hartaba Y se le ponía el pedo Al booty Y decías Te la van a superpartir Pero que valiente Más o menos así wey Pues mira Yo lo que estoy viendo Se ve muy muy bien Eh Muy bien Necesitaria verlo Eh Sí Y en directo Para decirte Si si está a la par De The Last of Us Part 1 Pero Yo te diría Eso que me estás diciendo Suena Me estás elevando Mucho la expectativa Ajá Me estás elevando Mucho la expectativa Del juego eh Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Y repito Al final del día Naughty Dog es Naughty Dog Ajá Y hay que guardar proporciones Simplemente te digo que Es un juego que Sí se ve de nueva generación wey Sí se ve Sí de sonido Se ve Se ve mega impresionante wey Se ve muy muy impresionante Y ahorita creo que todo lo que hemos visto Y además me encanta que el motor Dice yo me veo chingón No importando el tipo de iluminación que tenga Porque pues ya vimos eh Eh no Iniciamos con una escena completamente Eh Al aire libre no Con luz natural etcétera Y ahorita toda esta parte que hemos estado viendo Pues está de noche Eh Con luz tanto de la luna como de fuego Ahorita que estamos dentro de esta cueva Por también cambia por completo La manera en la que se comporta Eh La luz ¿No? Entonces Eh Pues sí Creo que el logro técnico al final del día Está mega Eh Mega bien Muy bien aterrizado wey ¿Sabes? Creo Sí 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 Entonces como mencionas Es un juego ya Eh Creado específicamente para la siguiente generación Y se nota por completo Eh Todo lo que el estudio logró Para hacer esto posible Tanto visualmente En cuanto a gameplay Pues piensas que es una evolución De lo De De lo que vimos en el primer juego Aspectos cínicos Pues Lo del estudio interno Entonces si suena como Híjolas ¿Pero solo es ese problema? ¿O hay más? No Nada más Nada más Nada más Ok Ok Hay algo de clipping De objetos Que es El clipping Natural también Sí No es tan grave pues Pero si no lo ubican también amigos El clipping es cuando algunos objetos Atravisan entre sí Eh Pero eso no pasa En un juego de Naughty Dog ¿Sabes? Bueno no O sea es más o menos A lo que me refiero Que este Acá ya va a empezar La explosión Vamos a reventar Esos pinches Esos pinches Barriles con tar Eh Pero si Entonces Ajá Es a lo que me refiero Que Quiere ponérselo al pedo Algo de Naughty Dog Pero ves estos detalles ¿No? Que al final Esos son Son detalles Que dices No No es Naughty Dog A Naughty Dog No le pasaría eso ¿No? Eh Creo que Creo que así es como funciona Pero En general Sebas Me la pasé increíble Creo que fueron estas Te repito Alrededor de 15 horas Que Ni se sienten O sea son Son juegos tan acabables Creo que así yo los definiría ¿Sabes Sebas? ¿Cómo definís Mara? Tan acabables Ajá Tan de Lo empiezas tal vez un jueves En la noche Y ya el domingo en la tarde Lo estás acabando Eh Y te la pasas súper bien La historia está súper chingona Eh Creo que tiene un muy buen balance Precisamente Ah mira Hay Hay workbench ¿No? También no se pudieron resistir Y hay workbench En las que puedes Siempre Mejorar el equipo Ahorita no traigo para mejorar nada Pero pues ves que siempre Pero ahí por ejemplo ¿Qué usas para mejorar el equipo? Eh Algunos de los recursos Que no sé si me has visto recogiendo En los cofres Hay como recursos Ah mira Acá hay uno Eh Mira Acá los abres Y hay estos como recursos Y los recoges También no hay mucho que decir ahí ¿Sabes? O sea es como Pues güey Son recursos y algo de crafting Y para hacer este Las mejoras estas De las que te De las que te platico Pero Eh Pues si sabes como te decía En general Creo que me la pasé súper bien Creo que Fíjate Creo que es justo el juego Que esperábamos Creo que Qué bueno Ajá O Creo que Me hubiera gustado Como te decía Que a Sobo tal vez Arriesgar un poquito más Pero Eh Está muy bien Al final del día Lo que están entregando Creo que está a la altura Creo que Eh Si 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 les gustó Plague Tale Innocence Les va a encantar Requiem Al final Eh Innocence se siente como esta propuesta Mucho más fresca O sea la idea de las ratas Era Era súper innovadora ¿No? Era algo muy nuevo Acá no tenemos algo de ese nivel O sea no te diría Requiem Requiem no tiene como algo equivalente A lo sorprendente Que fue el tema de las ratas Eh En el En su antecesor No hay nada así Es como Pues güey Es una secuela Sí Tiene cosas más nuevas Es más ambicioso En temas de diseño De niveles Etcétera Pero No hay algo como Así tan Marcadamente nuevo ¿No? Sí Entonces Sí pues digo No es como que lo necesito O sea ya tienen Las grandes bases El primer juego Y ahorita pues como dices Se está encargando solamente De expandirlas De mejorarlas De agregar Tal vez como mencionaste No hace días De Chavito Este La Ballesta Este tipo de cosas El crafting Entonces Sí O sea Ahí es un buen trabajo La secuela No se puede leer eso En temas de dirección En temas de dirección de arte También como lo han Podido apreciar Es mucho más arriesgado ¿No? Ahí sí hubo Hubo más riesgos Es decir Se mantiene toda esta Podredumbre ¿No? Porque es un juego Creo que el uno Está más podrido Creo que Innocence Es una experiencia Más Más guacalosa Güey Pero acá también Hay partes en las que Tienes que caminar Por ríos llenos de cadáveres Y todo eso Creo que en Innocence Eso estaba todavía Más marcado Era un juego Más oscuro Es que este también Sobre todo el último acto Se pone bien oscuro Pero también este juego Tiene muchos de estos momentos Tipo el zoológico De The Last of Us ¿Sabes? Estos momentos En los que La belleza En la destrucción Exactamente La belleza Como en toda esta oscuridad Y en todos estos eventos Súper desagradables ¿No? Entonces también Se toman más de esos momentos Creo que Innocence Era puro Porquería 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 Cosa fea Cosa fea ¿No? Creo que acá Por momentos Se toman más Más de esas libertades Pero bueno Ahí está Sebas A Playtel Requiem Ya para cuando Ustedes están viendo esto Se está estrenando Ya disponible Place Bebe Estos lugares Sebas Esa caverna Increíble Está perdísimo Y acá Este puzzle Que sigue Este está más elaborado Ya no va a dar tiempo De verlo Pero Es un puzzle Como bastante más elaborado Pero pues Nada amigos Creo que Repito Ya disponible Hay Play 5 Xbox Series X Y Series X Ve, ve, ve Ve las ratas Como brotan Tengo que prender No, no tengo fuego No No Uy Uy Casi Este Si es Este Gran resultado Ya disponible Repito Xbox Series X Series X Play 5 PC Y en algunas regiones En Switch En la nube Ok Aquí no Aquí nunca No, no, no Nunca no Y pues nada Sebas Creo que Repito El tema acá Es amigos Si jueguen antes Innocence Antes de jugar Requiem Si definitivamente Es la cosa acá Pues bueno Wanda Atomics Este Pues muchas gracias Por ver nuestro Gameplay De El Rek El Play Tale Requiem Perdón Ya le iba a confundir Los títulos Recuerden Recuerden Requiem 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 A ti te gustaba Y te sentías muy acá Yo la vi de niño Me traumó Y no la he vuelto a ver Me siento chingo No, era como Adolescente Serio Adolescente serio Adolescente serio Veía Requiem Requiem Y le decía que era su peli Favorita No, para mi nunca Hay mucha gente que dice Que Requiem Requiem Es su peli favorita Por whatever reason No, pues Puro traumadito Yo creo Déjenos en los comentarios Si es su peli favorita Exactamente Recuerden Darle like a este video Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan De ninguno De ninguno De los comentarios De los comentarios De los comentarios De los comentarios Como arroba Conocebas Defa Está como Arroba Alberto Defa Aldo Está como Aldo Guión Bajo Lo Son Uno Y Atomics Está como Arroba Atomics Ya no vi Que estabas haciendo Estaba muy centrado En el monólogo Este es un pozo Un poquito más elaborado Ajá Ya no habrá tiempo De resolverlo Pero Pues si amigos La verdad es que Fíjense Si estaban esperando Requiem Les va a gustar Se la van a pasar bien No es este Tampoco es la octava Maravilla del universo Ni nada por el estilo Pero está Cumple perfectamente Con lo que Se esperaba ¿No? De team De team a Sobo Entonces Disfrútenlo amigos Y pues nada Gracias Ebas No a ti gracias Para banda Jueguen Requiem for a Dream Ah no verdad No que no Jueguen O sea ¿Tú qué dirías? Jugar a Playtale Requiem Y después ver Requiem for a Dream Y luego ver Requiem for a Dream O al mismo tiempo En una pantalla Poner Requiem for a Dream Y en otra Jugar En tu tele juegas Y en el computador Ves la película Ajá Es una pésima idea Pero bueno Si usted tiene mal gusto Como Sebastián Lo puede hacer amigos Cuídense mucho Y nos siguen siendo Aquí en Atomics Bye bye Allí es Bye Mi